Este fin de semana, en otro tema, se dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública ha dado ya los detalles sobre la identificación de regularidades en la CONADE, en la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte, una instancia a la que se le practicaron siete auditorías, en concreto, auditorías al fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, el famoso FODEPAR, y las investigaciones, las auditorías, determinaron que se realizaron seis observaciones y lo que se encontró es que desde la CONADE, en lo que va de la administración de Ana Gabriela Guevara, desviaron 50.8 millones de pesos. Básicamente, básicamente lo que hicieron es que el titular de este organismo del alto rendimiento del deporte, Filiberto Otero, no ha presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y también la directora general de CONADE, Ana Gabriela Guevara, ha sido omisa, no ha presentado las denuncias entre sus colaboradores. Desde finales de septiembre pasado, que concluyó la auditoría, se determinó que son responsables Israel Benítez Mortero, subdirector de Calidad para el Deporte, Arturo Contreras Bonilla, director de Alto Rendimiento, Carlos Fernando Ramírez, director de Operación Fiduciaria, Faustino Jesús Díaz Muñoz, subdirector de Apoyos a Federaciones de Atletas de Alto Rendimiento. Esta mañana el presidente López Obrador es cuestionado sobre el tema ¿va realmente su gobierno a fondo? Desde septiembre está en lista la auditoría. Y la directora de CONADE debió haber presentado las denuncias ante la Fiscalía, no lo ha hecho, está en falta, es omisa. Se le pregunta esta mañana al presidente y esto responde. Y yo he dicho de que no se va a permitir la corrupción y no estoy pintado, no soy un florero, no acepto la corrupción de nadie ni de mis familiares. O sea, ¿está su gobierno dispuesto a que la Secretaría de Hacienda investigue a los presidentes de las federaciones como personas físicas? Porque el hecho de que ellos se eternicen 20, 30 años como presidentes de federación, pues es porque se están beneficiando económicamente. Hay un presidente, por ejemplo, de la Federación de Natación que tiene propiedades por más de 22 millones de pesos que su salario no lo sustenta. Hay entrenadores que reciben recursos, por ejemplo, el que usted aquí premió, Alfonso Victoria de Taekwondo, usted le dio el premio nacional del deporte y él recibe dinero, compran petos para los atletas y después ellos lo rentan para tener un beneficio económico. Es decir, hay que hacer una investigación completa de todos los que han recibido los recursos públicos y lo que se ha hecho con eso, presidente. O sea, el FODEPAR ha sido saqueado prácticamente desde que nació. Sí, se va a hacer la investigación. También no podemos hacer juicios sumarios. ¿Qué es un juicio sumario? Es condenarlos a tabla rasa. Es decir, ya. Porque una revista hace una investigación, tiene pruebas, ya. Es un corrupto. Pero ahorita ya es la auditoría quien lo sustenta. Por eso, vamos a esperar el resultado y hay un procedimiento legal que es el que tenemos que seguir. La única cosa que puedo yo decirles a ustedes es de que nosotros no solapamos la corrupción de nadie. O sea, no habrá impunidad en este caso. Ni en este caso ni en otros. No habrá impunidad No habrá impunidad No habrá impunidad de nadie. No habrá impunidad No habrá impunidad No habrá impunidad